Mujer barcelonesa Histórica prenda, gentil y bonita de aire colonial La flor de tu sonrisa, de soja tarde Y así con luna nueva, te vuelvo a soñar Y la ciudad se duerme al arrullo del río Y un leve rocío me lleva hasta ti Deja que te enamore con mi canción Deja en la arena tu aroma seductor Y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar En el rojo de aquel pichigüey Deja que te enamore con mi canción Deja en la arena tu aroma seductor Y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar En el rojo de aquel pichigüey En el rojo de aquel pichigüey Se duerme al arrullo del río Y un leve rocío me lleva hasta ti Deja que te enamore con mi canción Deja en la arena tu aroma seductor Deja en la arena tu aroma seductor Y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar En el rojo de aquel pichigüey Deja que te enamore con mi canción Deja en la arena tu aroma seductor Pero dulce de ti, yo lo voy a encontrar En el rojo de aquel pichigüey Pichigüey